¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era una personalidad y sin duda alguna uno de los corebacks que va a terminar en el Hall of Fame, dos anillos de Super Bowl. Va a ser difícil que lo haga pronto Daniel Jones eso, pero no es imposible. Tiene talento. Creo que ahí está la base de este equipo. En el draft hicieron cosas muy interesantes porque se llevan jugadores de impacto. A mí me gustó mucho Andrew Thomas, este tackle de Georgia. No sé si hubiera sido el mejor del draft. Y eso tú me dirás, tú hiciste tus análisis muy profundos, Aldo. Pero a mi gusto está por encima que el que tomaron los Jets. Y creo que es el mejor tackle desde mi punto de vista. Quizá no el mejor evaluado, repito. Y en la segunda ronda se llevan al mejor safety. Xavier McKinley de Alabama. Que también ahí creo que muchos equipos lo cotizaban. Y me extrañó que se fuera hasta la segunda ronda. Este jugador era digno de primera ronda. Creo que en el draft hicieron eso muy bien. Y en cuestiones ya de la agencia libre, pues obviamente la pérdida de Ailey Manning es la más notable. Yo señalaría a Ale Coggle, Trieste Linebacker, pero está sin firmar todavía en algún equipo. No dudaría que pudiera regresar a un costo muy bajo. Pero en los Giants dejó mucho que desear. Cuando yo lo vi en los Rams, me parece que era donde estaba antes. Tuvo temporadas fenomenales, pero no nos encontró con esta defensiva de los Giants. Y en cuanto a los agentes libres que llegan al corner, James Bradbury, se me hace que es importante que pueda ahí apuntalar esta defensiva secundaria junto con la llegada de Dion Lewis. Este corredor que estuvo en otras épocas con los Pats, luego con los Titans. Puede ser ese cambio de ritmo para Sarkoen Barkley, como es Tony Polar con los Cowboys. Creo que aquí él puede cumplir esa función. Y siempre y cuando, obviamente, los Giants mejoren en la línea ofensiva, tanto protegiendo a Jones como abriendo huecos para Sarkoen Barkley. ¿Tú cómo ves todos los movimientos a la ofensiva? Y en la defensiva rápido te digo uno más. Blake Martínez, un linebacker que viene de Green Bay, creo que sin ser estelar, pero creo que en los Giants todavía va a dar ese paso extra, siempre y cuando funcionen. Y también hay que señalar algo importante. Jason Garrett llega como coordinador ofensivo a los gigantes. Creo que puede ser una pieza vital para los Giants. ¿Por qué? Porque quizá como head coach dejó mucho que desear, pero como coordinador ofensivo no le podemos cuestionar nada. Sabe de fútbol americano, sabe hacer las cosas. Y si lo dejan Joe Judge, que es el nuevo head coach que viene también de la línea de los Paz, creo que pueden encontrar una química interesante y puede respaldarse en la experiencia de Jason Garrett ahí. Sí, creo que es un equipo que hizo bien las cosas. Bueno, parece que a veces decimos eso de todos, pero al final están ahí, ¿no? Por algo están en la NFL, los ejecutivos, los agentes generales, etc. Pero Andrew Thomas creo que cubrieron algo que necesitaban, que era el tackle. La posición de tackle, obviamente sabemos que este tackle que... Ay, ahorita se me olvidó. El tackle izquierdo no jugará esta temporada. Sí, decidió, ¿no? No jugar por cuestiones de COVID. Entonces todavía más importante la contratación o la selección de Andrew Thomas. Creo que fue una buena selección. A mí me gustaba más el Jedrick Wills que se lo llevaron el equipo de los Browns, pero también es cuestión de esquema, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que fue una muy buena selección. Y como mencionabas a James Bradbury y a Blake Martínez, como el buen Álvaro nos comentaba, que él cree que le hace falta un líder, ¿no? Sobre todo a la defensiva, alguien que levante este equipo. Porque es una defensiva bastante talentosa, pero que necesita alguien que los levante. Y creo que sobre todo Blake Martínez, siendo este Mike, linebacker, linebacker central, debe tomar ese liderazgo. Y Bradbury, como lo hizo muy bien en Carolina la temporada pasada, encargándose de los receptores número uno de manera muy efectiva. Creo que por ahí tienen por dónde. Leonard Williams en la línea defensiva. Dexter Lawrence también, que podrá hacer el año pasado. Tuvo un magnífico año. Entonces, Javril Peppers, que vino en este intercambio por Odell Beckham, que es un jugador muy versátil, ¿no? Y a la ofensiva también, tienen obviamente a Golden Tate, Sterling Shepard, que para mí es un magnífico slot. Pero les hace falta, ¿no? Alguien por fuera, que creo que Darius Slayton está dando ese paso. Obviamente, el hecho de que esté ahí Evan Engram, que más que Tyden, es como un receptor. Es como un poco más bajito, un poco más ligero. Pero bueno, creo que este equipo hizo buenos movimientos. Aquí, para mí, la pregunta más importante es sobre Daniel Jones. Creo que es un jugador, por ahí la NFL sacó unas estadísticas de los mejores corebacks bajo presión. Y Daniel Jones estuvo dentro del top 10. Una de las cosas es que a Daniel Jones le cuesta, cuando uno lo ve, viene la presión y no la siente. Entonces, por eso, sin miedo, el problema ahí es que justo tiene que aprender a eso, a leer un poco. Porque si no sabe por dónde viene la presión, puede venir un golpe que lo saque de circulación unas semanas. Pero bueno, creo que este equipo es bastante interesante. Obviamente, ni lo menciono así con Barclay, porque yo coincido en que quizás McCaffrey y él se pelean por el mejor running back de la liga. Y pues, vamos a verlo. Los receptores Darius Slayton pinta interesante, ¿no? Este receptor jovencito que está creciendo, pero todavía no, siento yo que todavía no cubren la ausencia del Beckham. Y va a ser difícil. Necesitan un receptor de impacto, ¿no? Pero teniendo a Saquon Barclay y dándole tiempo a Daniel Jones, puede ser muy peligroso Darius Slayton y otros receptores que están complementando bien ahí. La ofensiva no le veo muchos problemas, ¿no? La verdad. La defensiva es donde tuvo algunas piezas, algunas fallas. El año pasado, Landon Collins, este safety que termina después jugando en Washington. Creo que la llegada de Xavier McKinley puede ser vital, vital, porque habían formado este equipo alrededor de Landon Collins, que era uno de los safeties estelares, ¿eh? No era uno de los medianos, ¿no? A mí se me hace que Landon Collins, se me hace que Landon Collins tiene más talento que muchos otros. Entonces, por ahí, si Xavier McKinley puede cubrir ese espacio, no digo igual, pero por lo menos empezar a crecer en esa posición para llegar a ser Landon Collins, la defensa va a mejorar considerablemente, siempre y cuando no tenga que hacer lo que llegó a ser Collins en algún momento, ¿no? Tener que estar tacleando en lugar de estar cubriendo zona de pase, ¿no? Entonces, los linebackers es importante, la línea tiene que mejorar, obviamente, también, sobre todo linebackers, creo que es el punto más débil de los gigantes y histórico, en el caso histórico, pues, los linebackers de los Giants siempre ha sido la pieza más fuerte, ¿no? Pero cambian muchas cosas. Nuevo coach en Joe Judge, hay que ver cómo empieza esta nueva filosofía o cultura de fútbol americano, coordinador ofensivo en Jason Garrett, hay que analizar mucho estos detalles, cómo empieza a verse el equipo, y tienen dos partidos al principio de la temporada complicados. Reciben a los Steelers, con Ben Roethlisberger va a ser difícil, aunque es en casa, y van contra una defensiva muy sólida, y como estamos hablando de equipos que tienen muchos elementos nuevos, como los gigantes, les va a costar trabajo, aunque Saquon Barkley tiene dos años, Daniel Jones uno, esa defensa puede frenarlos, entonces es un partido muy complicado, que si lo logran ganar, vamos a ver otra mentalidad de este equipo. Y luego visitan a Chicago, si bien no hay un coreback muy estable, Chicago tiene una defensiva también muy sólida, ¿no? Entonces va a ser puesta a prueba en esos dos juegos, la ofensiva del equipo de los Giants. Y luego, por si fuera poco, le toca recibir a los Niners, nada más, nada más. Sí, tienen un calendario brutal, la verdad, aunque tienen partidos bastante ganables, pero creo que justo tiene a la norte de la americana, ¿no? Tiene a Tampa Bay, también a Nuevo Orleans, entonces está complicado, pero justo, creo que lo que mencionaste contra los Steelers, ahí vamos a ver, aunque es el principio de la temporada, hay que tomarlo con pinzas, pero justo, creo que la ofensiva tiene que empezar a encargar un poco, en lo que la defensiva, con estos nuevos nombres, ¿no? Blake Martínez y Bradbury, agarran un poco más de ritmo, pero pues la ofensiva tiene que empezar a generar puntos en los momentos importantes y poderse mantener. Aquí, aunque Daniel Jones tiene, por supuesto, que mucho talento, tiene mucho potencial, pero hemos visto que los equipos tienden a ser un poco impacientes con los corebacks jóvenes, sobre todo, pues los que no, pues no los Lamar Jackson, ¿no? Los Patrick Mahomes, que son la excepción a la regla. El mismo Baker Mayfield creo que está poniendo una situación en la que, pues para algunos ya empieza a contar mucho el tiempo, entonces Daniel Jones debe, creo que este año puede mejorar mucho, pero ya se tiene que empezar a poner un poco más de peso sobre él. Fíjate, y hablando del inicio de la temporada, después de San Francisco visitan a los Rams y luego visitan a los Cowboys. Si no le ganan a Chicago, creo que los Giants pueden empezar muy mal la temporada, ¿eh? Un 0-5 o un 1-4, por ahí, si sacan esa victoria con Chicago, que es el juego más ganable en apariencia hoy, ¿no? Quizá ya en la temporada un equipo se lesiona a Rottlisberger a las primeras jugadas y cambia todo. O los Niners les entra el síndrome del subcampeón y juegan terrible. Dallas creo que sí va a estar fuerte, tiene una defensiva muy sólida, aquí corren bien el balón. Los Rams pudiera ser ese equipo, ¿no? Que ha venido a la baja, pero están bien coachados y tienen experiencia. El corebag ya ha maturado un poco, Jared Goff, entonces, y además es en Los Ángeles, en el Estadio Nuevo. La gente no va a ser un factor, pero el visitar y el viajar sí afecta y además cruzar todo el país, ¿no? Entonces, no esperemos, fans, amigos, fans de los Giants, no esperemos un inicio muy bueno para los Giants. Y además, coach nuevo, sistemas nuevos, toda esta cuestión puede tardar un poquito en encontrar este ritmo del equipo de los Giants, ¿no? Y Daniel Jones tuvo sus buenas actuaciones el año pasado. El juego donde debuta o donde empieza a jugar contra Tampa Bay se vio muy bien. creo que lanzó cuatro pases de touchdown y corrió para otro, fue, se vio muy productivo, quizá fue sorpresa, pero después lo vimos establecerse y no se veía tan novato y creo que encontraron rápido los Gigantes, ese jugador que va a sustituir a Eli Manning. No significa que sea mejor o igual, pero tienen ya un camino, un buen trecho avanzado. Entonces, por ahí creo que los Gigantes no están mal parados en ese sentido y, por supuesto, o sea, Juan Barkley, mientras lo mantengan sano y tampoco le carguen mucho la presión y puedan repartir el balón, va a haber a Juan Barkley para rato. Sí, sí, no, de acuerdo. Y creo que como lo, así como lo mencionábamos con el equipo de Washington, que es un poco frágil la situación de coreback, creo que Gigantes lleva la de ganar ahí porque si coinciden que Daniel Johnson que tiene que mejorar, ya está consolidado como titular para al menos un par de años más, sin ningún problema. Ya si hay contrato después de que se termine su contrato de novato que llega a su cuarto año, eso ya lo dirá el tiempo. Pero sí, un calendario muy complicado. Creo que los juegos claves son contra Chicago, definitivamente. Obviamente contra Washington, estos juegos van a ser para los dos equipos claves. También el encuentro contra Cincinnati, que es algo que deberían poder ganar. Y yo creo que incluso contra Arizona y contra Cleveland deben demostrar que pueden competir, porque creo que son el siguiente escalón, ¿no? Cleveland y Arizona son los equipos contra los que en teoría los Giants tendrían que estar compitiendo, si no este año ya para el 2021 sin ningún problema, o algo tendría que cambiar. ¿Cuánto le echas a este equipo de los Giants su escenario optimista, pesimista y realista? Y realista. Yo el pesimista creo que justo son tres ganados, el optimista pueden llegar hasta siete ganados, y yo creo que van a estar entre cinco y seis ganados. Aldo Gildardo, los gigantes de Nueva York. Estrenan coach, yo, Judge. También se espera un Chacon Bartley libre de lesiones, y también se espera mucho de su quarterback Daniel Jones, quien pasó para 327 yardas durante 2019, un total de doce intercepciones a cambio de 24 touchdowns, pero los gigantes tienen armas para enfrentar a diez equipos que tuvieron marca ganadora durante la temporada 2019. Eres cinco de ellos fueron a playoff. Así que ahora, pensamos, pueden tener nueve ganados, siete perdidos durante el 2020. Amigos de pausa de los dos minutos, Daniel Jones será quien comande nuevamente la ofensiva de los gigantes de Nueva York, en donde se espera que tenga una maduración importante ya para su segunda temporada al frente de la ofensiva de los gigantes. Seguramente será una temporada todavía un tanto complicada, pero probablemente, con las bondades que tiene esta temporada de aceptar más equipos en playoffs, puedan disfrutar un lugar. Vamos a ver qué hace Garrett de coordinador ofensivo. También hay que mencionar que llega él a darle una nueva perspectiva a los Giants. Vamos a ver qué puede hacer con esta ofensiva de Bartley y George Daniels. Entonces, es una división, hay que recordar que es una división que siempre ha estado entre las más peleadas de la conferencia. Pero bueno, mi expectativa para los Deer Giants es que estén en la cuarta posición de la división este. Yo también me voy por ahí. Creo que el pesimista les fuiste un poquito más abajo. Yo a este equipo le veo talento y le veo algo que va de repente a despegar. Hoy no lo puedo definir tal cual. Quizá es química lo que les falta, nada más ahí un poco de ritmo, pero depende mucho de la defensa. Si la defensa da ese brinco, ahí puede este equipo empezar a pegarle a equipos, como dices, a los que están un poco más arriba. Y eso es lo importante. No puede darse el lujo de perder con Washington, ninguno, ni con Cincinnati. Esos tres tienen que ganarlos sí o sí. Los demás, en teoría, son mejores equipos que ellos, pero creo que en talento le pueden competir. Digo, a Filadelfia no tanto, ¿no? Pero le pueden competir, como decías, a Arizona, que es un equipo joven, aunque ya viene creciendo. A los Rams, que es un equipo que viene a la baja. Entonces, vamos a ponerle un 5-11, 6-10, ¿no? Por ahí más o menos. Me gusta. ¿Te gusta? Álvaro nos va a linchar, pero bueno. No, aquí está. A lo mejor él es más pesimista que nosotros. Sí, ¿verdad? Luego uno es más duro con el equipo. Saludos a Álvaro y a todos los New York Giants, México. Un saludo por allá. Y pues bueno, Álvaro, nos vamos de este previo. Vámonos. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Denle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Comenten aquí mismo en el texto de, bueno, en la zona de opiniones y de posts para YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales, que van a aparecer en pantalla al final de este video. Y también nuestra página web, www.pausadelos2minutos.com. Muchísimas gracias. Sigan viendo estos análisis de la temporada 2020. Todos previos de las 32 franquicias. Música 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 Gracias.